No te dejamos pasar, pasan ellos pero tú no. O sea, es como un ataque a la mamá y los hijos están ahí, están atacando a su mamá frente a sus hijos. Es un daño irreversible que ya está causado porque eso pasó ayer. Mis hijos están en pleno desarrollo, en pleno desarrollo de su personalidad. Y eso, Manuela mi hija que tiene 5 años se puso a llorar y me dijo que no se iba a separar de mí y que no quería entrar a ver a su papá porque quería estar conmigo. Entonces, pones a una niñita de 5 años a escoger que si entra o no entra, que si se va con su papá como militar o si se queda con su mamá. No, no, no hay opción. Yo ni siquiera le di la opción. Yo no iba a entregar a mis hijos y punto. Y no los voy a entregar. Ahora, más allá de eso, yo puedo alzar esta voz y puedo contártelo a ti y puedo contárselo a Venezuela y se lo puedo contar hoy, gracias a Dios, a nivel internacional por el apoyo que nos dan los venezolanos afuera y que creen en nuestra lucha y nos dan la oportunidad de salir a denunciar esto a nivel internacional yo soy la voz de muchas mujeres que le han hecho esto en Venezuela, en Tocorón, en Mérida, en San Juan de los Morros, en Uribana, en tantas cárceles venezolanas y no dicen nada por miedo o porque no han podido denunciarlo, esa voz no se va a apagar y no se va a callar. Eso que me hicieron a mí ayer, sé que han pasado por momentos peores y más duros mujeres de Venezuela y represento esa voz que no se va a callar y que vamos a denunciar toda irregularidad, toda arbitrariedad y toda violación a nuestros derechos.